Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro llamado Dark Origin, que como vemos está en coreano Vamos a empezar eligiendo el servidor, nos recomiendan el 7 Con lo cual seleccionamos y marquemos para comenzar Vamos a elegir personal Tenemos un guerrero Vamos a agujar aquí al asesino Introducimos por aquí nuestro nombre de personaje Aceptamos, ya no nos deja poner más de 6 caracteres Y otra vez a poner el nombre Aceptamos Cerramos los anuncios Y a reclamar Por aquí en el interesante Estos son descuentos De momento pues no podemos, evidentemente no nos da la cosa Salimos de aquí Abrimos todo, vemos en las misiones Lo mítico, clicamos sobre la misión Ya se mueve automáticamente Hacia donde hay que ir para aceptar, entregar o completarla No se nos lo dejaron reclamar Sí, ahí hemos Y esto último Bien, vemos que gente hay bastante Es malo, esos idiomas que están en coreano Habilidades, vemos al nivel alquiler Seguimos desbloqueando cada uno A nivel 5, 9, 14 Aquí no nos indican cuándo Seguramente Al completar aquí es misión principal La desbloqueemos Ahora aquí abajo algo más Tenemos un correo Básicamente nos da la bienvenida Hoy en el país hay mucha gente que está pasando Aquí tenemos el cartillo Y pues muy elevado 871,30 y pico Muy, muy elevado Si se ha estudiado el instante Si se ha estudiado el instante Se ha estudiado el instante De manera que se puede estudiar los monstros Tengo un menú Otra vez Tenemos habilidades, tenemos habilidades Salimos ¿Qué es lo que es? 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 Voy a pegar un poquito Estaba lo completado Esto también En este momento yo lo voy a dejar automático Yo creo que es lo más cómodo Me ha quedado aún por encima con el PIM Si nos prometemos todos a pegar Tengo que comprobarlo después Bueno, ya viene configurado automáticamente Para BlueStacks Por lo cual no tenemos que pararnos A configurarlo Llegamos que aquí dentro No nos dejan pegar Y a ver qué más tenemos por aquí Bueno, aquí vamos a poner la vareta de experiencia El nivel, el poder de ataque Y a ver la otra cosa Bueno, de hecho podemos poner el modo manual Bueno, vemos el tiempo desde que le damos hasta que realiza el daño Pues pasa un medio segundo Le pasa bien La experiencia que nos da Pues algo de experiencia nos da El gusto es que lo mueve muy poquita La verdad yo creo que no sé si valdrá mucho la pena Un golpe lo dejamos secado durante la noche Y el otro es que no se lo mueve Pero únicamente No se lo mueve muy poquita Y bueno Piense por aquí Para que quede que usemos alguna emoción Así que en la primera Ahí lo usamos en visión completa Ya vemos que hay un montón de gente Parece que el carrero es más rápido que el mío A ver qué tenemos ahora por aquí Vamos a ver El equipamiento Ya vemos ahí todo el momento que tenemos Faltan muchas pezcillas Otra manera, se fijamos, se fijamos La verdad es que estoy viendo el chat todo el tiempo Y si no sigue avanzando Ya me revivó por aquí Por lo mejor el actividad Queda el 390 para el 390 Ahora aquí arriba Bueno, ya que tenemos por completador reclamador, ¿está bien? Casi es una gran cosa, pero... algo siempre hay. Vamos a salir de esto. Así que te llevamos aquí a nivel gato. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Ya está, bueno. Vamos a ir por un automático, directamente. Vamos a salir automáticamente. Pero bueno, eso ya camina un poquito a gusto de cada uno. Saltame esto. Y vamos a ir. Bueno, estamos con un poco armado. Igualmente, vemos que ha quedado algo así. Sin embargo, con modo automático sí la está usando. ¿Viste? Ok, vamos. Seguiremos. Padoa Sauron. ¡Padoa Sauron! Un Mmmons. Padoa Sauron. Padoa Sauron. Nivel 7 que vemos que lo desbloqueamos aquí para fortalecer el equipamiento. Bueno, nos falta un poquito. Sí, espérame. Poder ataque 4 con 4K. Vamos aquí ahora a mundo abierto. Ya se me ha quedado ahí. Aquí va a estar feliz. A ver, me van dando matar a más, evidentemente. Se van haciendo las posiciones más repetitivas. Vale, en esto ya está. Tú fuera, en esto. A recoletar madrid. Madrid. Madrid y yo, reflectados. Quitamos el equipamiento. Falta entre los equipos más solamente. Estoy por aquí. A matar a otro 10. A otros 10 más por acá. Luego, a ver qué tenemos aquí. Esparro. Tenemos este que le podemos poner y ya. Vamos aquí para invocarlo. Pero de momento, tampoco es que os haga mucha falta. Descansame este. Ahí se pone morfa. No sé para qué. No sé para qué. Eso es el anillito. Tampoco he probado mucho tiempo ahí por ahí, por favor. Y... Atraba. Ey. Vale. Va, encontramos los equipos. Habilidades... Mejor me lo siento. Bien. Mejor me lo siento. ¡Vamos! 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 Y ya está por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Recoge todo. Aparentemente… Una vez interesante. Ahora, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!